¡Esepcional! ¡Mira nada más! ¡Nudroso perico sarnoso que se mete con qué bonito! ¡El duelo que todo México quiere ver! Este periquito de apenas dos años está siendo abusado por... ¡Por qué bonito! Ya ven mamás, por fumar en el embarazo, luego te salen como qué bonito. ¡Oscarven lo que se están dando! ¡Es impresionante qué bonito dominando! ¡Pobre periquito no se mueve!